Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la famosa Superliga Europea. Muchísima gente afirma que la Superliga Europea ha fracasado y no es verdad, no es así. La Superliga Europea ha logrado su gran objetivo de que la UEFA por fin escuche a los clubes y se sienta a negociar con ellos para que finalmente sean beneficiados sobre todo económicamente. Es más, el presidente de la UEFA acaba de declarar que no se siente nada decepcionado con el FC Barcelona, todo lo contrario que con el Real Madrid, que puede recibir grandes sanciones por parte de la UEFA. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante afirma que el jeque del PSG ha tenido una pelea gorda con Florentino Pérez por culpa de la Superliga Europea. El jeque se sintió muy decepcionado y ofendido por la iniciativa de Florentino, ya que el jeque es miembro de la UEFA. Es más, la misma fuente asegura que el jeque le dijo a Florentino textualmente, Kylian Mbappé no está en venta. Y la misma fuente va a más. Asegura que Nasser Al-Khalaifi estaría dispuesto a vender a Kylian Mbappé al Barcelona si finalmente Neymar Jr. no ficha por el club blaugrana. Ya que el deseo del padre del crack francés, Wilfred Mbappé, es ver a su hijo jugar en el FC Barcelona y también las relaciones entre el Barcelona de la Porta y el PSG van viento en popa. Me parece algo primero lógico. Las relaciones entre el jeque y este Barça de la Porta van de maravilla. Todo lo contrario que con el Real Madrid. Ojo, después de esta iniciativa de Florentino de crear la Superliga Europea, ya no hay relación. Es decir, la relación entre el PSG y el Real Madrid está prácticamente rota. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.